Pues acabé la temporada final de Kill Joys y tengo la sensación de que la voy a extrañar. Me explico. Es cierto que no es ninguna maravilla y que no es ni de lejos digna sucesora de Firefly, pero tiene una cosa muy importante que lo hace destacar sobre otras series, sobre muchas otras series, que son personajes bien construidos y tratados, con personalidades bien definidas y a los que acabas teniendo cariño, cosa que es muy, muy difícil de lograr. Gracias a eso, cuando la historia se está yendo al carajo, que ocurre muchas veces durante las cinco temporadas, aún tienes esos personajes por los que tienes cariño para aguantarla. Es la única manera. Hay que reconocerles esa virtud, que es por lo que a mí me ha gustado la serie y que me ha entretenido. Porque si no fuera por eso, la verdad, hubiera costado bastante. Yo entiendo a la gente que no le gusta por eso, porque los personajes son los que funcionan, no la historia. La historia muchas veces no funciona. Los dos hermanos Jacobin, sobre todo Johnny, están muy bien trabajados, la relación entre ellos se convierte en un pilar de la serie y sus conversaciones son muchas veces muy divertidas. También Dutch es un buen personaje, pero solo cuando está entre ellos dos. No cuando está en rollos con su padre barra maestro asesino o su hermana alienígena. En todos estos argumentos agotadores es donde se distribuye la serie, donde se va al carajo. Para mí el error es intentar crear la historia con problemas personales y familiares. Si en lugar de dar tanta importancia a Dutch y sus problemas con su padre y su hermana alienígena se centrae en el enfrentamiento entre humanos contra aliens, la serie hubiera ganado muchísimo más. Aún así, mantiene su carisma, se mantiene bien gracias a sus protagonistas y gracias a un montón de secundarios muy buenos, como la inteligencia artificial Lucy, la inteligencia de la nave cuyas interacciones con Johnny son muy divertidas, o Pri, que me parece un personaje súper bien, que es construido y muy carismático, incluso personajes que en principio no te caían bien, pero que durante los cinco temporadas van evolucionando y se nota cómo evolucionan y al final acaba siendo una pieza fundamental en la serie como Turing of Ancy y además cayéndote bien. Son una buena lista de secundarios con mucha personalidad que junto a los protagonistas creo que son las dos piezas clave para que la serie funcione. Personalmente me ha entretenido, me lo ha hecho pasar muy bien, me ha sacado más de una sonrisa, yo la verdad es que la esperaba cada semana para verla, para pasar un rato divertido. Entiendo que si los personajes no te caen bien, olvídate, porque la historia muchas veces hace aguas, es bastante tediosa, pero si le coges cariño a los personajes, a pesar de sus bajones, te va a entretener hasta el final, que además a mí me gustó al final, creo que cierro la serie muy bien, aunque también es cierto que la serie ya no daba para más, ya la serie estaba muy estirada, ya llegaba un momento en que había que pararla. Algunas sí, yo la voy a extrañar porque hay muy pocas series que simplemente se dedican a Tintas Rambles sin más y esta lo conseguía. Así que nada más, que os follen, con cariño, unos culao. ¡Gracias!